Ahí le va, dice, se llama Loli del Monte, como dice, one, two, three Y como dijo Chete, ja, ja, ja Puro Jalisco, mi gente Grame la penca de ahumagué y tu nombre, unido al mío, entrelazados Como una prueba ante la ley del monte, ya ya estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabará los corazones con una flecha Y ahora dices que ya no te acuerdas que nada Como grita la gente de Jalisco, oiga Yo estoy tranquilo porque al fin te cuentan En nuestro y yo, las pencas hablan Madre Y puro Jalisco, señores Ánimo La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste Aquella penca Aquella penca Te imaginaste que si la veían Pa' ti sería Pa' ti sería como una ofrenda Se te olvidaba que el maguey Sabía Lo que juraste En nuestra noche Y que a su modo él también podría recriminarte Con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que ven mis ojos tal vez te asombres Salud, salud Fondo, 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 fondo Las pencas nuevas que el maguey De brutal Vienen marcadas Con nuestros nombres Y seguimos, oiga